No te vayas, que sin tus caricias, para qué la vida, para qué cantar Si bien sabes que con solo un poco yo me vuelvo loco con lo que me das Soy un ciego, vivo de limosnas, pero si me tocas, soy feliz de más Si quieres ahora, porque no te vayas, me convierto en nada, para no estervar No hagas caso, si te dicen mala, córtame las alas, no quiero volar Si quieres ahora, niña amada mía, soy lo que me pidas, pero junto a ti Pero si te marchas, que esta noche negra, me convierta en piedra Para no sentir Hola ¿No me piensas dejar en paz? Por lo visto me sigues odiando Por supuesto que sí, ¿crees que con esta actitud de quinceañero vas a lograr algo? Estás muy equivocado, nunca volvería contigo, y mucho menos ahora que... ¿Ahora que qué? Ahora que he decidido casarme con César Fábregas ¿Casarte? Sí, me voy a casar con César Él sí es un hombre, no un idiota como tú Y deja de mandarme recados en el periódico ¿Usted se opone? ¿Y por qué, arquitecta Soriano? Porque no considero que sea necesario Tenemos suficiente capital Y pedir prestado es un riesgo que a la larga puede resultar contraproducente Y más si no hay una tasa de interés fija Bueno, pues es cierto Creo que debemos tomarlo con más calma ¿Por qué no dejamos esa decisión para más adelante Cuando necesitemos mayor inversión? Pues... No me parece bien ¿Sí? Sí Por mayoría entonces se pospone el asunto del crédito La verdad es que me parece un error Un error garrafal Por hoy terminamos, caballeros Disculpen, arquitecto Sí Sí, ya lo sé Son instrucciones de su padre seguramente, ¿verdad? Usted no se preocupe Yo veo cómo resuelvo el inconveniente, arquitecto Bueno, lo lamento mucho Perdón, ¿se queda allí? No, ya, ya vamos, Oscar, ya vamos Ok Ya me enteré de lo que habló con Mauricio No debió decirle nada Tenía que decirle la verdad, arquitecto Es una verdad que usted no reconoce Que no quiere reconocer ¿Cuál verdad? ¿Que usted está enamorada de otro hombre? Eso es... Es una mentira, Diana El único hombre que le conviene El único que la puede hacer feliz Es Mauricio ¿Por qué no toma usted como experiencia Lo que acaba de pasar en esta reunión? Por instrucciones de su padre Usted acaba de perjudicarme Diana A nosotros no solo nos separa la edad También nos separa el hecho de que usted Es la hija de mi peor enemigo Dígame ¿Cómo se puede amar a alguien A quien tiene que perjudicar? Usted no había pensado en eso, ¿verdad? Diana Por favor, olvídese de todo esto Y regrese con Mauricio Es lo mejor Él... Él la quiere De verdad Y usted, arquitecto ¿Usted no me quiere? Es que ¿por qué tiene miedo de confesarlo? Diana Le doblo la edad Además, usted es la novia de un muchacho A quien considero casi mi hijo Así que... Solamente la puedo querer como... Como otra hija Buenas tardes, Diana Y espero que en la próxima junta Usted No se ponga en mi contra Porque... No me gustaría considerarla Mi enemiga ¿Cómo les habrá ido a Carolina y Rafael? Deberán tener todo listo Para este fin de semana No sé Mi amor, ¿te puedo hacer una pregunta? ¿Por qué este matrimonio así de rápido? Es para separarla del hijo de paz, ¿verdad? Carolina terminó con ese muchacho Se dio cuenta que no tenía futuro ese asunto No sé que tu hija estará esperando ¿Pero qué tonterías dices, mujer? Carolina no tuvo nada que ver con Pablo Fue una ilusión estúpida que... Que ya se acabó No sé De todos modos, Carolina No es de las que piensa en matrimonio Ella es mucho más liberada, mi amor ¿Qué liberada ni qué liberada va a ser, Karina? Mira, todas las mujeres lo que quieren es casarse Para eso nacieron Para casarse y para ser madres No, no, no te rías Y mira Y si dicen que no les interesa el matrimonio Es simple y llanamente porque no han conseguido un novio Ah, pero mi Carolina ya consiguió un buen novio Y detrás de ella viene Diana Sí, señor Y antes de que se arrepienta La voy a casar con el arquitecto Mauricio Tremendo Buenas Búscame, Char Sí, ¿no lo has visto? Salí desde temprano y no lo he visto por las caballerizas Así que seguro no ha regresado Bueno, si lo ves, dile que Pascual Criollo vino a buscarlo Hasta mañana regreso Necesito hablar con él Sí, yo le digo Entonces ya no estás en los cuartos del Ípico No, ya no, señor Robles Lo que pasa es que Melchor y yo nos llevamos muy mal Y pues prefiero buscar otro lugar ¿Y qué? ¿Ya conseguiste algo? Bueno, en esas estoy Mira, yo voy a hablar con Melchor Ese no es dueño de nada Él nomás administra los cuartos Y si yo digo que de un cuarto te lo da No, no, lo que pasa es que no quiero tener problemas con él, señor Deja que yo lo resuelve, muchacho Por cierto, este Quiero que sepas que estás muy bien recomendado por Clemente Soriano, ¿eh? ¿Cómo? Sí, hombre La hija de Clemente Creo que se llama Carolina Sí Vino a verme y me pidió que te entrenáramos Que tiene mucho potencial para competir profesionalmente Ah, sí Si quieres ahora, niña, amada mía Si quieres ahora, niña, amada mía Esto del anuncio estuvo muy bueno como chiste Pero ya no sigas insistiendo Ya no gastes más dinero No le punto final a este asunto Se acabó Lo está haciendo por despecho Ella no quiere a ese hombre No lo puede querer Le dice para molestarme Para herirme Pero está muy equivocada Si cree que me voy a rendir ¿Y entonces? Mi plan sigue ¿Tu plan? Sí Solo que ahora hay que hacer unos pequeños cambios Pero yo no me rindo Esa mujer es mía Esa mujer va a ser mía y de nadie más Señorita ¿Me puede dar el número del...? ¿Cómo? ¿Que se va a casar con Rafael? Yo no sé qué fue lo que pasó Pero Carolina está muy cambiada Regresó distinta Me dijo que me odiaba Que yo era el ser que más odiaba en el mundo Ay, Nana, eso no puede ser ¿Cómo pudo decirte algo así? No sé, Isabela No sé, pero no entiendo nada De un tiempo para acá Todo en la casa son problemas, angustias Las cosas van de mal en peor Me haces mucha falta, hija También a mí, Nana Ay, Nana La verdad es que... Es que me siento sola Y es cierto lo que dices No, no estoy bien Ay, Nana Todavía quiero mucho ese canalla Nana, lo extraño No te imaginas cuánto Hija, es mejor que te olvides de ese veterinario Ese hombre no te conviene Ay, Nana, ¿pero qué hago? Yo le digo que se aleje Que lo odio Que lo desprecio La verdad es que... Que lo amo Que lo necesito Me encantan sus locuras Y su insistencia Hace cada cosa que ya no sé ni qué hacer Tienes que olvidarlo, Isabela Ya lo sé, Nana Ya lo sé, pero... Me cuesta mucho arrancármelo de aquí adentro Pero cueste lo que cueste Me lo voy a arrancar De aquí De aquí de mi corazón Sí, sí, me entendió muy bien Sean puntuales, por favor Y vayan todos, ¿eh? Ándele Isabela no va a poder conmigo, Jorge Estás loco, Víctor ¿No has sacado la cuenta De todo lo que has gastado en esa mujer? Mira, primero las cámaras Luego las flores El anuncio en el periódico Y ahora esto Y luego, ¿quién sabe qué otra locura Se te va a ocurrir? Yo lo único que sé Es que ella va a terminar cediendo Es lo único que me interesa Bueno, ya Cambiando de tema Y hablando de cosas serias Arrebatadora tiene otra vez Problemas con la pata No me digas Pues fíjate que yo no soy El veterinario del arquitecturio arte Ya lo sé Pero igual quería consultarte Pérez es el veterinario Y yo no puedo pasar por encima de él Mi hermano Eres mi hermano, Pablo No puedo con esto No puedo Carolina está muy rara, mamá Ya no es la misma de antes Debes estar nerviosa La boda Todas las mujeres nos ponemos así Cuando nos vamos a casar No Esto es distinto A mí se me hace que Sería enamorada de ese infeliz Ay, hijo No digas tonterías Si estuviera enamorada de ese tipo No se estaría casando contigo Es que hay algo que No entiendo ¿Por qué no hablas con ella? Ya lo hice Le pregunté que se estaba enamorada de él Y... ¿Me lo negó? Ya ves No tienes por qué preocuparte Mañana temprano voy a casa de tu novia Ya Ay, quiero acompañar Escoger el vestido de mi Quiero que sea algo precioso Un modisto famoso Es que... Hecho porque ya no hay tiempo Para confeccionar nada Oye, Ximena La verdad estoy un poco sacado de onda ¿Por qué? El examen que presentaste ayer Sí ¿Por qué te preocupaba tanto? Porque si me dieron otra oportunidad Tenía que aprobarlo, ¿no? Pero no lo aprobaste ¿Cómo sabes? Me lo dijo Betty Y qué chismos No, no Pero también me dijo que te podían expulsar Si no lo pasabas ¿Es cierto? Sí Ay, es que... Es que no te pueden expulsar Por reprobar un examen, Ximena Es que... Hay algo que no te dije Porque... Me da mucha pena Somos amigos, ¿no? Me pueden expulsar Por haber falsificado la firma de mi papá en la boleta Si quieres ahora, niña Amada mía Soy lo que me pidas Pero es que no puedo creerlo, Ximena ¿Tú haciendo esas cosas? Solamente fue ese mes, Nacho Te lo juro Tenía miedo Miedo de que mi papá pensara que soy una tonta Que no estudio Híjole Estuvo bien mal, ¿eh? Estoy muy arrepentida, Nacho De verdad Qué gacho Ya no me quieres, ¿verdad? Es que... Es que... Es que no me esperaba Que... Que tú... Por eso no quería que lo supieras Ahora pensarás que soy una mentirosa de lo peor ¿Sabes? Este... Ya se me hizo tarde Y mi mamá me pidió que regresara temprano Ya me tengo que ir, ¿eh? Está bien Adiós Nacho No va a volver a hablarme No llores Yo sé que es feo Pero es bueno decir la verdad Sí, sí, doctora Galvez Entiendo que tome tiempo a hacer una evaluación Pero lo que quiero saber es qué le está pasando a mi hija Intervienen muchos factores, doctor Izaguirre Pero estos casos de falta de interés en los estudios Son bastante comunes Sobre todo a la edad de Jimena No se preocupe ¿Cómo no me voy a preocupar, doctora? La pueden expulsar del colegio Necesito platicar más con Jimena Le voy a dar una cita Usted ponga el día y la hora Está bien, perfecto Así que Jimena falsificó la firma de su papá Sí Y en la boleta de calificaciones Bueno, esperemos que no la expulsen Es que yo no pensé que Jimena pudiera hacer eso Pensé que le costaba trabajo estudiar Pero engañar con la boleta Tal vez tuvo mucho miedo de enfrentarse a su papá Eso me dijo Que no quería que pensara que era tonta Nacho Finalmente Jimena tuvo el valor de confesártelo Y lo importante Es que está afrontando las consecuencias de sus actos Pues no sé Te sientes desilusionado, ¿verdad? Algo, ma Mi amor Nadie es perfecto Todo mundo cometemos errores Y si quieres a una persona La quieres con sus virtudes Y también con sus efectos Y ahora que yo quiero salir Tú no quieres ¿Quién te entiende? Bueno, amorcito No sé Me gustaría compartir contigo Una cena inítima Que yo soy Para la vida Hola, buenas noches Hola, Karina ¿Cómo estás? Mejor imposible Bueno, ¿y cómo te fue en la junta, hijita? Pues la solicitud del crédito no se aprobó ¡Ah, bravo! Esta es mi hija Papá, ¿y hablando de tus hijas, Carolina no llegó? Sí, está en su cuarto Con permiso, voy a verla Ni pasa Entonces, mujer ¿En qué quedamos, eh? ¿En qué crees? ¿Cómo van los trámites? Bien Aparentemente nos podemos casar este fin de semana Ay, pues no sé si deba alegrarme o entristecerme Carolina, dime la verdad ¿Qué pasó? ¿Por qué esta decisión tan repentina de casarte con Rafael? ¿Y Pablo? Diana Te voy a pedir un favor Sí, 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 lo que quieras No me preguntes nada Ya no hablemos más de esto Carolina, por favor, dime Ya, Diana, por favor Y así es, mamá La junta rechazó mi propuesta Y ni Oscar ni yo pudiéramos hacer nada Esa es una maniobra del delincuente de Clemente Soriano Pero por supuesto que lo es A mí lo que más me duele es que sea ella la que me ponga obstáculos ¿Ella? Sí, rechazó la solicitud de crédito Es que te lo juro que no lo podía creer ¿Pero quién es ella? ¿De quién me estás hablando, Octavio? De Diana ¿De quién va a ser? ¿De Diana? ¿Qué hacía Diana en esa reunión de la junta directiva? ¿Diana es miembro de la junta directiva? ¿Pero eso cómo va a ser, Octavio? ¿Por qué es miembro de la junta? Perdóname, pero no te he dicho toda la verdad ¿Qué verdad, Octavio? Mamá Tú no has reparado en el apellido de Diana ¿Eh? Soriano Diana Soriano ¿Soriano? Sí Diana Es hija de Clemente Soriano Si quieres ahora, niña amada mía